En un medio nacional escrito salió publicado por parte de la Fundación Costa Rica-Canada al inicio del proceso de solicitación para desarrollar el bono comunal en la localidad de Tierra Prometida, en Pérez Celedón. Esta noticia la reciben muy complacidos en la Asociación de Desarrollo, donde esperan pronto comiencen los trabajos. Se publicó en los periódicos el concurso privado que publicó la Fundación Costa Rica-Canada sobre los diseños de proyectos del bono comunal. Eso sí, se venía trabajando bastante por parte de la Fundación e instituciones en San José para poder sacar el pliego para la licitación del diseño de proyectos. Este proyecto lo trabaja la Unidad de Estrategia Social de la Fundación Costa Rica-Canada. Bueno, en estos casos hay que esperar que las empresas concursen, ¿verdad? Las interesadas para que, a ver cuál es la más apta y principalmente que cumpla con el pliego que se le está dando para la licitación. ¿Cuándo ustedes vieron eso? ¿Qué pensaron? Sí, demasiado, demasiado feliz porque, primeramente, uno piensa en el bien comunal, ¿verdad?, y la comunidad, la alegría que pueden sentir y todo, porque es algo por lo que se espera mucho tiempo. Relativamente, nosotros vemos que sí, aunque hay trabas, a veces sí vamos rápido. Entonces, eso es una buena noticia y yo le digo a los vecinos que ojalá, pues, tengamos paciencia porque esa cantidad de plata no es de la noche para la mañana que se puede ejecutar, ¿verdad? La intención es invertir más de 1.600 millones de colones en esta comunidad de Pérez Celedón. En el proyecto se atenderá la necesidad de canalización de aguas pluviales, construcción de aceras y mejoras en las calles. Esta comunidad se encuentra en un listado de los lugares identificados a nivel nacional como prioritarios por la presente administración, por presentar una mayor concentración de pobreza y déficit en cuanto a redes físico-sanitarias. La fecha para el inicio de las obras aún no está definida. Aún realmente no se sabe, porque desde el inicio, si uno le pone fechas, es como, la verdad, vamos a dar un dato que no conocemos, porque se sabe que a veces aparecen trabas o cualquier cosa que puede demorar hasta meses. En Tierra Prometida viven 350 familias. Este es el segundo proyecto de este tipo que se llevaría a cabo en Pérez Celedón. El primero fue en Lomas de Cocorí, donde ahora la comunidad tiene una nueva cara. El primero fue en Lomas de Cocorí.